Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play The Trine 2. Estamos ya en el DLC de los Goblins y nos quedamos porque el gusano este de las arenas nos engulló. ¿Te parece que es eso? Eso será el sistema inmunitario. Es una medusa. Por suerte, el gusano gigante no masticó antes de tragar. Pero aún así, caer en el estómago de una bestia era bastante incómodo. ¿Por qué eso no es tan malo? Trine, exijo que vengas ahora mismo para llevarnos. No habrían raptado a Margaret de no ser por ti. Encontraré en alguna salida, no os preocupéis. Hemos estado en situaciones peores. Sí, aunque nunca hemos estado en interiores peores. A mí me sale la bajo cosa. ¿Será por ti o no me gusta? Ah, pero no vale lo que yo quiero. Pero ahora vamos a jugar a las cajas, venga. Vamos a jugar a la YouTube. ¿Te podrás ir a la YouTube? Joder, ya. Cajas, cajas, tú y tú. Euros, euros. Ah, 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 me quema. ¿Qué más acá? ¿Cómo te mueres? ¿Por qué me atrapas con las cajas? Es malo. Es que esto me hunde. Te ponemos peso. Ya lo sé, pero después el peso encima no me deja escapar. Intentá llegar a esa plataforma. Yo estoy aquí dándole. Espera, pero coge alguna. Está ahí en medio. No puedo. ¿Qué? Recídate, ¿qué más da? Dijame que es al lado del punto, de control. No, obligué a irte para arriba. Llega a mi más. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡No sabemos! Tenemos un muestro más en peta. Nos han matado tú, ¿sabes? Calla, resucitame. Con la luz. Este no salta, ¿eh? ¡Oh! No. Creo que no hay más. Resucitame. Vale, pues creo que falta esa. ¿Ya hay ahí? ¿Estás ahí? ¿Alguien en medio? ¿Qué? Mejor que falta mucho. Porque se me ha juntado la... ¿No me falta esa? Sí. ¿Qué hay que tener ahí? ¡Guau! ¡What! No me das ni cuenta. ¿Qué es mío ya? Dale, dale al... A la otra. Esperá, te lo llevo. Espérate. ¡Ahora! Espérate, güey. ¡Eh! ¿Qué hay que quedan ahí? ¡Woo! ¡Uy! Otra vez, otra vez. ¡Muy bueno! Otra vez, otra vez. Otra vez. ¡No, güey! ¡Qué... ¡Toma! ¡Mierda! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Woo! ¡No, mierda! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, espera! Sí, me voy a meter fuera. ¡Esto está el huevo! ¡Esto está el huevo! ¡Uy, va! Aquí hay poco te vas a enganchar, ¿eh? Bueno, ponlo también el trampolín. ¡Esto está el huevo! ¡No! ¡Woo! 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 ¡Volta ahí! ¡Sube! ¡No! ¡No! ¡Me... ¡Me digirieron! ¡Mírame! ¡Ahí estoy dando... Esa... Esos son mis espasmos... ... post-mortem. ¡Súbete a eso! ¡No! ¡Cuidado, ácidos! ¡Ahí están los estomacales! ¡Ahí están los estomacales! ¡Oh, gástricos! ¡Muévelo! ¡Júbalo! ¡No! ¡No! ¡Pero te maten! ¡Me han dicho que lo mueva! ¡Pero yo quería decir eso! ¡Ah, vale! ¡Yo qué sé! ¡Mira! ¡Pero... ¡Pero! ¡Pero! ¡Resucítanos! ¡No! ¿Quién es? ¡De lado! ¡Me lo has dado! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¿Qué quito se rompe? ¿Es orgánico? ¡Gusano! ¡Me... ¡No! ¡No te doy yo! ¡Sí! ¿Me voy a planear? Voy a planear ¡Ya! ¡Hasta muerte! Tengo hijos que lanzan bolas de fuego Igual que tú tienes bebés gusanos Que escupen babas ¿De carajo? ¿Dónde estoy? ¡Uuuu! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Qué bueno! ¡Uuuu! ¡Hago paracaidismo! ¡Ja ja ja! ¡Hago salto base! ¡Ja ja ja ja! ¡A ver! ¡No me repones las cajas! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Caer es malo! ¡Vente! ¡Diviero tener que... Que matar, eh! ¡No! ¡No me mates! ¡Yo soy bueno! ¡En el fondo! ¡Oh! 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 ¡Todo es reparadito! ¡Todo re... Oye! ¿Os podéis poner encima mía si planeo? ¡No! ¡No! ¡Este creo! No! ¡No! ¡Ahí hay una grande! ¡No vale! ¡Bueno! ¡Que no reboten! ¡Que no reboten! ¡Menos más! ¡Que no se salta! ¡No salta! ¡No salta! ¡No salta! ¡No salta! ¡No me di cuenta que fui por aquí! ¡Porque si no resbala aquí! ¡Jajaja! ¡No! 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 nooo 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 bueno da igual el teletransporte me falta corre corre ala bebe botellas uuuu que bueno cosas asquerosas con tentaculos uuuh nooo que lo maten a el que a mi no me maten que a mi no me maten que a mi no me maten cuidado con el ácido una palanca joder hasta los monstruos tienen palanca macho coño el sistema inmunitario blanco claro el tema es muy tarde esta barra tragontero como nosotros que me han hecho que un poblado algo aunque los veo toma no me dice como te ha dado ahi control uuuu sigilo que esta chulo ese que esta que esta que esta no te van a matar si es que no se que hay que hay conocido ahi a ver nooo a puta que se referia a la muerte jajaja uuuu uuuu vale a ver a ver si le pegamos nooo se las comen tambien es lo que yo queria distraerlo con caja una cargada que a careta ahora venga cargada no me va a coge me va a coge hum pobre hay que rebotear no ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué yo he muerto? ¡Boing! ¡Boing! ¡No! ¡Yo quiero llegar por ahí! ¡Ponale un poquito, porque luego pasa lo que pasa! ¡Voy tenía un bombón! ¡Sí, le pongo para bombón! ¡Básate! Por ejemplo en medio, por ejemplo en medio, venga Tú cúbreme, tú cúbreme con las flechas ¡Vámonos! ¡No! ¡Me cogió! ¡No! ¡No agarró! ¡No agarró! ¡No agarró! ¡No agarró! ¡No agarró! ¡No agarró! ¡Quién salió! ¿Te permite subir? Que bonito Vale, que hay algo por ahí ¡Bueno! Mira escalera como le gusta el escudo ¡Te pegas! ¡Te pegas! ¡Te pegas! ¡Te pegas! ¿Por qué te mata escalera? ¡Es que tengo miedo de ser digerido por un gusano! ¡Te pegas! ¡Te pegas una lengua, tío! ¡Va! ¡Uuuu! ¡Mite la lujo! ¡Que bonito! ¡Vale! ¡Es que te... ¡No! Se quedó una ahí ¡Noooo! ¡Coño! ¡Ah vale! ¡Ah vale! ¡Es un trampolín de eso! ¡Esto está acojonado! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! Jajajajaja Jajajajaja ¡Jajajaja! Tienes que hacerlo con el huevo Y dándole un disparo al otro A planta carnívora A planta carnívora Cuál planta carnívora ¿Qué vi? ¡A lo rápido! ¡Al otro! ¿Qué? ¿Por qué no a...? Me había caído bien. Estupendo, más rápido. Bueno, no pase nada. No pase nada. ¡Uy! ¿Qué tiene miedo? ¡Ay, no llego! ¡Ay, no aguanto! Oye, ¿y si hago eso? A ver, ahora ponme una cajita. No hace falta. No es necesario. A las bolas de arriba. ¡Ay, no ha picado! Está todo volando menos ella. Menos la ladrona. ¡Torpe! ¡Torpe! ¡Y me ha pegado toda la caja arriba! ¿Qué tal? Ah, teletransporta. ¡Uy! Y me iba a pensar que compraríamos cosas de madera dentro del bicho. Me ha comido de todas las niñas. Espera. Es verdad, si puedo volar, no sé por qué he hecho eso. Por qué he hecho eso. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Eso lo digo yo? Porque... Voy a quitar tus Goblins. Ah, vale. ¿Te he quitado con los números? ¿No lo sabéis? No puedo, estoy aquí atrapando. Me necesito una caja. Ah, falta... Ah, una caja. Ah, una caja. Ah, que te me llego. Harto. ¡Uhh! ¡No! ¿Ero del medio? ¡Nada! Más lo que os doy la gana. Noo! Eh, que se ha ido. Que mal rollo! Oh, mi cadáver! Ya! Nooooo! Mi cadáver ha sido perfanado! Este es el tío volando He oído volando Son lenguas raras Si, si ¿Por qué todo es gelatino? Para la de aquí Para irnos a ir al camino Oh no, fuck Al verano Oíd una profecía cruel Sobre el final de este vergel Primero la rebelión El fuego Y un gusano que devora luego Árboles y goblins Por docenas Hasta que sólo queda arena Es una profecía No 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 Por ahí Eh, pero si Ahora planea Pero si antes no había planeado No 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 se dañe de todas maneras. 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 Dime que por aquí... ...que se dañe de todas maneras. ¿Y el qué hago? Mi cienito es muy valioso. Pone esa fachada de dura irritable ante el peligro. Claro. Como una auténtica dama de hierro. ¿Ves? Se cierra cuando pasa. ¿Te acuerdas de la izquierda? ¿Eh? ¿De la izquierda? ¿Quién te acuerdas? ¿No? Bueno. ¿N0 fazla llegas? De ahí se va. ¿De ahí?" Bueno, no me reccyaste. Se llama Paul.. Yo voy a leopard ose dedicarme. Te he quitado las destas para que dispare Bajo de pago de mierda Es que están viendo escaleras Se dice vamos curando No se le mira, se le mira a mi Tú dice como vamos a curarnos Vamos a curarnos o no, va a ser solo, yo que voy a ir a curar Uy Uy Mucho amo Eso me joda hacerlo de uno en uno, vale Maldito huevo No 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 Me fue Me cago en el huevo de los cojones No Venga ya Ya montamos Que las cajas no sirven En el uno si Me voy a intentar hacer la torre Fecha Oh Oh Se me mataron No pero Oh Oh Que Dios Je toque ¡No! ¡Me has traicionado! ¡Confiado en ti! ¿Me dejó puesto? ¿He confiado en ti? ¡Se me ha soltado, se me ha soltado! ¡Pero está gracioso! Así es como se sintió Mufasa ¡Traicionado! ¡No! La culpa es tuya, cada vez que le golpea al de si le dan mal, se suelta Vale, se suelta Así se sintió muy fácil cuando lo tiraron el cañón Me ha quitado para saltar Pero vamos a ver, ¿por qué no echa a volar? ¿Por qué no sabe volar? Es que era un palo Es que mira hace ¡Ahora! ¡Uuuuuuuuuuu! Jejejeje Ah Voy Vale, vale El otro, el otro, el otro Ahí Aquí Aquí Lo malo es Eso Ah, mierda Tengo que esperar a que venga Tengo que pasar el mago, ya está Sí, también Oh Tengo que esperar a que venga Esa Esa Sí Tengo que esperar a que venga Tengo que esperar a que venga No, aquí te puedes captar Es complicado eso Esto a lo mejor si lo podemos captar Después persiona por... ...por tu vea Eh, ¿que me fue? Ni yo, me llevo bien En hebra, en hebra Han tardado en reaccionar Venga, háchete tú, háchete tú Intenta caer cerca En hebra o cae cerca ¿Esto que es el corazón? No veo Nooo Vale, creo que... Ah no, me creí que habían... ...cugido bichos Pero nada más Estupendo, si me rompen las cosas... ...una mierda mosa ¡Ja, ja, ja! Tengo un colo de mierda Un torres voladito ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡Ahhh! ¡Ata la bola! A ver, falta una. Es que no podemos moverse la cámara. No sé, una mierda. Vente para acá. Vente acá. Seguro. Seguro. Sí. No se le da la gana. Pasa. No, como ahora. Exactamente. Y ahora si te harás caer algún día. No tiene huella. Uy, como se deslizó mi cadáver. Ja, 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 ja. Uy. No lengua. Oh, lo susité. Vale. Eso es un patrón para subir. Sí, pero es lo que estás esperando antes. Aquí. Aquí. Ahí. Uy. 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 Esto chorra mucho, eh. Espérate, lo voy a llevar a la caja. Ay. Uy. Uy. Me ha comido. No llego. Espérate. No. Muy bien, muy bien Esto es como... Yo creía que era como un niño No, no, no No, no, no No, no ¿Cómo ha botado? Ah vale, me creí que había botado el huevo No 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 ¿A dónde está? Cubierto, aquí ¿A dónde está? Está en modo sigilo Está en modo sigilo Me he puesto encima de una plataforma y de ahí no me mueven ¡Para que voy a morir! Es que puedo operar perfectamente para ponerlo a las plataformas Resurge mal Creo que aquí Uy, se quedó un salto exageradamente Y ahora Estupendo Ahora yo hago esto Va corriendo y no llega ¡Noooo! Ya está ¡No! ¡Ahora! ¡Esta mierda de! ¡Uuu! ¡Date! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡El sistema de moned! ¡El sistema de moned! ¡El sistema de moned! Tenía un toque Tenía un toque ¡No vié! ¡La pedra que le han dado! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué has hecho para allá? ¡No sé si sabrá! ¡Cuidado! ¡No voy a ir piedra! ¡Pero que te mueres! ¡Porque ha tenido un toque! ¡Eso es ácido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso me jode! es un mecanismo vale esto no jode pero como se ha muerto se ha muerto a la pena a ver 2 doble flecha de escarcha coño, te he visto tu flecha y tu espada y pensaba que era un barril y iba a flotar a ver te he quitado en medio un bruja, quita de medio derecha de medio ahora sube salta va para otro lado quitar a los dos de ahí salta no 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 es fácil es fácil pero tu sigue saltando yo salto por mi vida que coja el punto de control no 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 yo soy un estoy enfadado no 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 ma no 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 sal.. no salte ahí, no salte ahí, no salte ahí, no salte ahí. Quedados quietos, quedados quietos, quedados quietos, coño, quedados quietos. Estamos quietos, estamos quietos. Vamos a ponerle cabello. No, 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 no. ¿Qué pasa? Vamos a quitarnos de los botones Sube, aquí? Sube, salta ¿Viste? Ese es mejor si me hace tonterías de esa ¿Viste mejor? Este muere No, no se muere Oh, mira, es guay Mumy Vamos a ver A ver una villa ¿Esto es plataforma? Si A media Wow Que pompa Salta la pompa Vale Ya, me tiro un poco esto Me tiro y ya esta Para cogerla Vale Ponga otra pompa Necesitas el impulso No No ponga ahí todo ¿Por qué no? Si todo Si todo Uff A ver, voy a tirar esto Se lo coma el bicho Queremos nosotros No 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 Corre, corre escalera Corre, no pienses en mi Pero vuela escalera No ¿Y para donde era? Pues para ahí, para la pelota Usa el escudo, coño escalera No 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 Ahora si, ¿no? Si Ahora Vale Vale Era más fácil lo que pisábamos Es el corazón Vale ¿Por qué hierve? ¿Qué hemos hecho? Pero nosotros no lo hemos caído Así, el gusano decidió liberarse del molesto almuerzo que había demostrado ser intragable ¿Por dónde vamos a salir? ¿Por dónde vamos a salir? Liberados de las garras del gusano gigante ¡Bueno, hemos salido! Es lo que cuenta Intentaron planear qué iban a hacer Vamos Hay que encontrar a Margaret rápido ¿Quién sabe qué le estarán haciendo? Amadeus sufría mucho al pensar en el destino de su esposa en manos de los goblins Como el trine seguía sin aparecer tendrían que encontrar a Margaret por sí solos ¡Oh! Y hasta aquí llega el capítulo de hoy Así que dadle a like, comentad qué os ha parecido Y nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego! ¡Adiós!